Cuéntanos de qué se trata tu película. Sin Aliento es una película que habla sobre los sueños, sobre seguir tus sueños. La idea salió un día que Ruth y yo estábamos comiendo y caímos en cuenta que la mayoría de nuestras amigas y amigos que se dedicaban al arte estaban en ese momento en su vida como en una crucijada preguntándose si seguir su sueño o vivir. O sea, cuando hablamos de la película nunca la habías hablado así. Sí, ¿no? Estuvo muy bien. Sí, sí, yo también estaba como impresionada conmigo. Bueno, bien, ¿y el resultado cuándo lo dan? Y este último va para El cielo que cayó de noche, de Katherine Posada. ¿Por qué el jurado le da premios a esas películas tan malas, ah? ¿Quién ves esas putas películas, linda? Nadie, nadie se entera ni que sale. ¿Tú no has pensado en avanzar? O sea, quiero decir, mira, yo te apoyaba a ti todo este tiempo, ¿cierto? O sea, no te has podido dedicar y concentrarte exclusivamente en tus guiones y esto, pues vamos a casar. Y yo no puedo seguir sosteniendo la casa. Y yo no te estoy diciendo que renuncies a lo que tú quieres, a tus sueños, a todo esto. Solo que, pues que avances a todo. ¿Por qué no nos vamos este fin de semana a ir allí, de naturaleza, bien bacán? ¿Tú crees que yo te voy a llevar a algún lugar donde la vas a pasar mal? Obvio. Eh, ¿Lina? ¿Eh? Mira, ¿quieres una cerveza? Oye, y películas favoritas. Wow. ¿Películas favoritas? Sí, ¿qué te gusta? Pues a mí me parece que esa pregunta es muy personal, ¿cómo puedo empezar a responderla? Así es como tan inmediatamente, ¿no te parece? No. Uy, no sabía que me había metido con tu vida crediticia o algo así. ¡Lina! Esa es la directora. No, no, no. Pues intento hacerlo. No, 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 no. Eso no se intenta. O sea, o lo haces o no lo haces. Así de simple. ¡Suscríbete al canal! De hecho, tú estás pasando por algo que yo pasé. ¿Cómo así? ¿Cuándo? Pues hace un tiempo. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cómo así? ¿Por qué no te dije nada? Mateo, si yo nos conocemos como hace dos minutos, no jodas, pues. ¿Vos sabés que yo quería ser bailarina? No. Ah, muy bien. No, andale, pues, cuenta tu historia. ¿Qué? ¿Qué? No.